No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle, que regrese a mi vida Y yo te lo entero, es que no quiero hacerlo, si por dejar su sueño, me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, que ya tienes tu amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Hermano es un deber, no es algo olvidar, hacía que no te quiere Aquí, hacia ese río, ya te olvidó, ya encuentro amor en su camino No sé si por venganza, por el boire, por que tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y después, mi nieta, perro, y tú, y yo, y ahora, sin cariño Y yo te lo entero, porque no sé si tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Oye, no quiero ser, quisiera contenerla, ellos quieren la estrella, ellos pueden vivir Yo sé que quédala los poquitos, pero aguanten, ven Lo sé que va a ser los lentes Ok, 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 una vez más, ok, una vez más en flash, y manual, ok, manual no me gusta, ok, ahi esta, nice, tengo que tomar muchas porque tengo problemas por ahí. Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Fuertes aplausos para Lidia. Felicidades Lidia. Quisiera ser el solcito para entrar por tu venta, y la gente nos conocía a costar y te embarcar. Vendia. Banda, muñeca. �,ra cálidas,lo intrín Elaro, ya el alito, mataste astro, visitarías del Fortín. Vendia. Recuer cevichar y turístifs. Cra night y tu Purple. Aquí vín Santo, Y a luz del día nos dio Levántate María Mira que ya apareció